Maestro Alpista, usted que toca y no le duelen los dedos, con arpa, cuatro y maraca, comienza el contrapunteo. Hola, 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 hola. Sonido, sí. Sonido. Hola, hola, hola. Oh, compadre Aníbal Mesa, hermano mío aquí me tiene parado, cantando a este carnaval como estoy acostumbrado, yo le doy la bienvenida para los que están parado. Y a los amigos también, ustedes saben que han venido de otro lado, solo les quiero advertir en este golpe trapeado, que si me pienso ofender, póngame mucho cuidado. Camarita Villarreal, lo primero que le digo que se me ande con cuidado, pero el ojo ya ande duro que anda como atravesado, queda como un carro viejo con los cauchos despichado. El que se mete conmigo debe de empujar pa'lante, debe de estar preparado, yo soy el Aníbal Mesa, si no lo habían comendado, esta noche yo lo dejo con el rabo espelucao. Yo le quiero agradecer, oiga mi Aníbal de que yo no se ha pasado, a mí no me deja rabo porque yo no soy ganado, lo que soy es un coplero macho por los cuatro lados. Lo que pasa es una cosa, ustedes saben que no le había comentado, el que el amigo Aníbal Mesa está muy equivocado, si usted piensa machucarme eso le queda grabado. Eso es lo malo cantaron gente de Guanarito con los copleros aguado, tan bonito que cantaba de aquellos tiempos ha pasado, pero hoy la gente nueva sabe que lo ha relevado. Usted sabe Villarreal, dice que es un coplero macho por los cuatro lados, entonces por qué motivo no lo veo ensombrerao, dígame por qué razón hay allá y patos abajo. Yo le quiero agradecer, oiga mi Aníbal lo que usted me lo ha tratado, de que no cargo sombrero usted lo ha comentado, pero le quiero advertir si acaso no lo he escuchado. Y me van a disculpar, todos ustedes los que andan ensombrerao, yo he visto gente bigote y que andan ensombrerao, pero es que la muchas veces la canoa se le ha mojado. Eso nunca va conmigo, eso nunca va conmigo, yo se lo juro puñado, si me trata por la mala, si por la mala ha tratado, me viene a decir a mí que tengo un cable pelado. Nunca me gusta esa vaina, pregúnteselo a su hermana que me quiere demasiado, que con la que yo me duermo en un chinchorro acostado, por ella los hijos míos siempre ha parido un chorreado. Yo le quiero agradecer, hermano mío por lo que me ha comentado, porque el nombre a mi familia si yo no se le he tratado, lo que pasa es una cosa que usted es un maleducado. Juanarito se dio cuenta, se ha dado cuenta de que yo canto acoplao, en cambio que Aníbal me ensaya yo lo tengo asustado, y aquí un rato lo verán en la sala vomitao. A lo mejor que vomito, a lo mejor que vomito será que yo ando rascado, yo voy a vomitar verlo pa' dejarlo machucao, los copleros como usted los aparto pa' otro lado. Dijeron que Villarreal y que ha ganado en Colombia cantando contra punteao, donde ha ganado este loco si yo nunca lo he mirado, a lo mejor ganar premios será el bien que ande enroscao. Porque me trata de loco, hermano mío si no lo ha sintonizado, de que me gane esos premios, eso quedó comprobado, y no como Aníbal Mesa que vive pidiendo fiao. Los premios que yo me gano, usted lo sabe porque me lo he ganao, no porque nadie me dio eso, ya estoy comprobado, ya que mi cerebro lleno de versos tengo trapeao. Dice que ha ganado premios, dice que ha ganado premios, que ha ganado demasiado. Bueno, bienvenida a la gente, le damos la bienvenida nuevamente, tranquilo paisano, mi paisano anda aquí así como... Bueno, seguimos, maestro, Pilar Campos, si estamos listos, cuando usted quiera, aquí está el curavichero. Buen experto alpita, usted que toca, usted que toca donde del mierda bien afinao, y aquí llegó Bartómen a cantar contrapunteao, para todito esta gente el público amontonado. Voy a llamar a este coplero, voy a llamar a este coplero Que aquí lo tengo en un lado Para que cánteme un rato un golpe contrapunteado Y que miren dos copleros al pie del arpa fajao Quédalo al arpa fajao para que miren un coplero Yo vengo de la sabana de esos bonitos senderos Yo les voy a demostrar que soy todo un caballero La gente de Guaranito no sabe cuánto los quiero Señores tengan presente, señores tengan presente Que yo también soy veguero Y el día que yo me dispongo soy igualito al vaquero Que el que no se pone pila los clavos pues no es metero Póngase pila es usted, póngase pila es usted Porque la rima he votado Que ruma la puse yo y por eso la he representado Usted que canta porero y yo que canto porado Yo pienso que este coplero, yo pienso que este coplero Lo que entró fue asustado Porque él sabe de que yo ya los tengo machucado Este vino a derrotarme y él fue el que está derrotado ¿Qué le pasará el coplero? Oye, ese que está asustado Él dice que lo espera, el chico que anda asustado Lo que pasa es que yo tengo aquí mis versos grabados Pa' que usted a mí tiene que andar preparado No me preocupo por versos, no me preocupo por versos Porque tengo de mi asado Y si acaso se me olvidan yo los hago improvisado Yo quiero que usted me escuche atentamente cuñado Esto se quiere decir si los versos se le olvidan es que los carga anotado En cambio que dos abdomenas y los canta improvisado Porque yo los caigo aquí en mi memoria guardado Muchachita buena moza, muchachita buena moza Me tienes en guayabao Quisiera pasar el tiempo contigo encaramelado Acostado en una cama o en un chinchorro acostado Te voy a decir una cosa, ya lo dijiste cuñado Me hablaste de la muchacha pues yo estaba alborotado Una cosa camarita ya te la he garantizado Que esta noche yo a tu hermana la llevo pa'l otro lado Pa' que se vaya conmigo, pa' que se vaya conmigo Ya tengo al potro sillao Y si ella se va conmigo, te lo habré garantizado Allá tengo una joaquita y un puñito de ganado Le voy a decir una cosa, le voy a decir una cosa Por si usted está equivocado Usted vino de la miel por aquí, por estos lados Y sabía que Eduardo Mena lo esperaba aquí amolao Yo nací aquí en Guanarito, yo nací aquí en Guanarito Y lo he representado Y los copleros de afuera que se aparten para un lado Y el que se meta conmigo se va a marchar chaparriado Quédese quieto pariente, deje la vaina cuñado Yo no ando buscando peleas, yo lo que ando es emparrandao Le voy a decir una cosa, que yo no ando alborotao Este público presente yo sé que sí está animao Ustedes gasten la plata, ustedes gasten la plata Cargan los reales guardao Pero yo sé que al paisano, yo los carga embusacao Y esta noche de aquel tele por Dios que se va a rascao Bueno, gracias Voy a cantar los diamantes Hay los diamantes como lo hacen los llaneros Con la copla flor de labio A flor de labio y con sabor al estero Parienta mío pa' cantarse a mi llanura Al pueblo de Guanarito Sé que bastante quiero que una vez lo conocí Lo caminé cuando yo estaba pequeño De este pueblo no me voy Pues esos son mis correderos Pa' que lo entienda que el público me conoce Que cuando voy al escenario a cantar con los copleros Y cuando huerto los versos todo el mundo me conoce Como el carajo en el estero Como la vaca en la sabana y el becerro en el chiquero Es de la pura verdad Hay paisanito por Dios alto compañero Compadre Cucho Colina Tiempo tenía sin venir a tus correderos Y en Cuadrerito por Dios alto compañero Me tomé varias cervezas, varias botellas de pampero Más que buen chimotigrito por Dios alto compañero Y parrandía en la sabana de Mata Larga, Chiriguare y sus potreros Como la saben todos los guaraniteños Que soy de Paraparito y desde que estaba pequeño Contracultiaba en los bailes Contracultiaba en los bailes porque yo si soy coplero Y aquí me tienen cantando como el gallo machetero Cuando canto la diamante y entonces pariente mío Se me alborota el recuerdo Se me pierde la nostalgia Para que sepa como el carajo en el estero Se alborotan los parejos Y las parejas también Pues bailan con sus parejos Y la zapatean cortica Como el viejo Cucho Colina con cuatro palos y añejo Cuando él está embarrando en suelo Juan Aristeño Usted me entienda que yo soy el cantador Que por donde pasar verso pues no pasa otro coplero Le voy a decir una cosa y escuchen para Parito De lo que le estoy diciendo Yo soy de aquellos cantantes que tengo versos certeros Eso es verdad compadre Cucho Colina Cucho Colina que eres un cantante bueno Igual eres tu aparido Palabras altas los mejores copleros Aquí nació Agustín Díaz Agustín Díaz propio Malata Largueño Hombre que canto sabroso Ahora está entregado plenamente al Evangelio Pero le sigue cantando a nuestro señor supremo Y yo que le voy cantando Le voy cantando en el compás del cuerdero Saludando con cariño a todos los parranderos Yo los voy a saludar a Silvia Soto Buenas pa' un verso grosero Eso de cantar diamante entonces pariente mío se necesita guardüe Una buena melodía Pariente mío pa' que bailen los parejos Usted me entiende que yo soy de los cantantes Y así viejo como estoy Cuando canto en los parrandos Se hace versos certeros Se cruza por las caminos O a los caminos Pariente mío entre sabana y estero Usted me entiende que yo soy aquel padrote Que cuando me pongo bravo Hasta recojo los becerros Le voy a decir una cosa Que con el cariño es siempre Así mi mito lo quiero Pero esta noche en los compleros Les voy a echar bastante cuero Eso lo vamos a ver Compadre mío en el compás del cuerdero Porque una cosa es decirlo Tu chocolina y la otra cosa es hacerlo Aquí hay cantantes padrote Por ejemplo yo soy uno que soy un festivalero Y le gana festivales Y fajao en los barriales Compadre yo ahorita vengo Le gane a los el orzano Llega el pueblo apureño Representando a mi estado portuguesa Porque es que yo soy diospino Yo soy el propio ospinero Pero esta noche bonita Tan criollita y sabrosita Me siento guanariteño Como si fuera el silbón Silbando por los esteros Te ganan los festivales Y escucharme para paro Pues yo también yo los tengo Para que entienda De cruzar en la sabana Así siempre yo lo hago Sobre mi potro en pelo Usted me entiende Es especial ahora siempre Siempre queda en la sabana Como el mimito industrero Una mujer cariñosa Entonces pariente mío La proteja el desespero El churro siempre se esconde Cerquita del gallinero Para que sepa Y lo llevo poco a poco Pues detrás de mi caballo Lo voy jalando por el freno Para que entienda para paro Yo soy un corso flero Con la sabanera Entonces pariente mío El suelo es guanariteño ¡Epa! ¡Epa! ¡Eso es! ¡Manueli Fanta! ¡Está bonito maestro! Cuando quiera Compañero Albrado Dígalo Tú sabes que a Raúl Campo Le rinda improvisar Yo sí sé que Raúl Campo Es bueno para cantar Pero esta noche conmigo Me tendrá que respetar Yo no respeto a coplero Cuando me paro a cantar Tú sabes que Raúl Campo Cantando es un general ¿Qué general va si usted? Si lo vine a padrotear Y usted no me gana Mía puesto fuerte a real Usted no me padrotea Son de este carnaval Mucho me vengo a characa Porque lo vengo a retar Esto no es un carnaval Se acaba de equivocar Esto es una guacharaca Que yo la mandí a tocar El copla un alfuelo día Aquí lo vengo a matar Copla, copla Y lento a ver su ava Que empiece a respetar La tristeza que me da Es ruérquido el festival Invito aquí al sabanero Pa' venirlo a machucar Que no me tenga lástima Que yo lo vengo a invitar Quiero que me zumbia Copla pa' poderlo acribillar Copla es lo que tengo yo Para pintarle el palmar Al día de la noche oscura A un toro adentro un coral Soy criollo de Garabato Pertenezco a ese lugar Y el copero afuelo día Yo se los vengo a matar El viernes de Garabato Yo conozco ese lugar Aquí más desmata larga La tiene que respetar Yo conozco a Mata Larga Por allá fue su lugar Donde se mira de tarde Los toros vamos a pitar Allá se vive el llanero Con gana contra puntear Y yo machucando a ti Me tienes que respetar Él dice que me machuca Lo tiene que demostrar Tú sabes que Raúl Campore Sale en verso por par El verso vas a tener Que tiene que respetar Raúl es un pobre copero Que no me puede igualar Un fuerte band de padrote Que se pudo realizar Aquí cantan los coperos Cualquier rima por señal Él dice que es un padrote Pero lo voy a capar Para eso yo a Moley Tengo listo el puñal Mucha minuca me escapa No soy toro del corral Y si el que maño se atraviesa Se lo puedo puñalear Bienvenidos a los presentes Que vinieron a presenciar Qué lindo contrapunteo Que lo quieren escuchar Qué lindo contrapunteo Al que pueden realizar Raúl Campo Al suelo de Acompleo A carta cabal Para la gente del reinao Que tiene ganas de tomar Ahí tienen esa bote Y no me quieren brindar Para la familia blanca Lo quisiera saludar Ya damos ciento por ciento Hombre de lazo y corral De Guanare y Mantalarga Y Garabato a la par Y las deitas También están en este lugar Garabato y Mantalarga Se empujeron a juntar Por eso el enrejador Es quien piensa disfrutar Este es el primer encuentro Que se hace en este lugar De los mejores coperos De fama internacional Este es el primer encuentro Por allá nivel mundial En donde el copero Canta con ese verso pintar Pero el que canto soy yo Me atrevo a demostrar Y tú como eres tan malo Nunca me vas a igualar El man dice que soy malo No me puede chaparriar Y el cogero a pedo ya Nunca me puede aguantar O familia Iván Herrera A fuerte fuerte a rear Que esta noche el sabanero Hoy los vino a padrotear No me repita los besos Lo quisiera acribillar Yo quiero que me demuestre Si lo sabe demostrar Yo no le repito versos Porque yo hice improvisar Si quiere haga me pregunta Que se la hace contestar El llamo venezolano Lo quisiera preguntar Como se monta un caballo Y un toro para acabar Yo soy quien monta caballo Sin así y sin basal Lo atiendo con la patata Pa' que diga colcoviar Yo soy el cogeronato Que lo vengo a acribillar Comple, cumple y verso a verso Pa' que empiece a respetar Bueno, se ven a continuar El beso es un beque es un beque es un beque es un beque lo querían escuchar Y no es el gabán peloteo que me mandara cantar Porque el golpe de gabán uno no puede dibujar Un beso bueno y bonito pa' poderles dedicar Yo soy el bolso de la torre Me lo voy a presentar Yo vengo de la taller pa' que se le va a negar Es que a tirar de la copla si me suelen llamar Pa' drótete los copleros Se lo voy a demostrar Usted dice que es padrón Que a mí no me importa na' Méntese poco a poco No se vaya a alborotar No vaya a ser que después usted se vaya a cansar Y en la mitad del camino Yo lo tenga que ayudar Yo soy el caballo bueno Que si le sabe trochar A la mitad del camino Yo no me voy a parar Yo siempre sigo pa'lante Pa' atrás nunca voy a echar Y el coplaro del palito Yo lo vine a machucar Él dice aquí que es caballo Yo ya lo voy a ensillar No importa que sea cerrero También lo voy a avanzar Le voy a montar un chaparro Si es que quiere corcoviar Lo tengo con las espuelas Que eché pa'lante y pa' atrás Sepa que no soy caballo Ya le voy a comentar Padrón tente los coplaros Lo que le quería hablar Los versos en mi memoria Se acaban desde bordar Así como el río Huache Cuando comienza a negar Usted dice que es un río Yo me atrevo a cruzar Y salgo pa'l otro lado Con mucha facilidad La gente de Guanarito Yo le quiero preguntar Que si hay un coplaro bueno Que este no sirve pa' nada Entiende y ponga cuidado A lo que le quiero hablar Y si es que usted cruza el río Que usted lo empieza a abraciar Lo que pasa es que un caimán Ya usted lo va a atrasquear Sepa que soy un padrote Que lo vino a machucar Deje la repetidora A mí me va a perdonar Diciendo que es padrote Y que me piensa ganar Sepa que si de espadilla Lo tiene que respetar Porque en el contrapunteo Yo puedo ser su papá Entiende y ponga cuidado Eso no le crea nada Yo si conozco a mi papá Y conozco a mi mamá Le pido la bendición Pa' qué se le va a negar Y acaso al si de espadilla Le vende pura empanada Claro que yo vendo primo Y a mi pana no me da En cambio que a este muchacho No le gusta trabajar Sabino pa' guanarito Fue con ganas de gorriar Conmigo si se peló Y ya se volvió a pelar Entiende y ponga cuidado Yo no me voy a niñar Escucha al si de espadilla Lo acabo aquí de atorar Yo soy la espina coroza Que lo vino a machucar Y soy el propio padrote Que aquí de él vuelve a cantar Deje de atento Nombrame Que el nombre me va a rayar Claro que yo soy el sida Y a mi no me importa na' Pero llegando si al caso Cómo van a comparar A un gallo bueno de raza Con esta gallina hecha Ya que usted me habla De gallo de esa Yo le quiero que habla Escúcheme Mi paisano La gente empezó a gritar Yo soy el gallo de raza Ese que sabe picar Y le llevo una ventaja Desde enero a navidad Él me lleva una ventaja Y me la quiere sacar Yo le estaba dando cuerda Pa' agarrarlo en la baja Así era que yo quería Bien mirarlo patinar Yo soy el que me lo como Y lo vuelvo a vomitar Yo no le traje patina Y no voy a empezar a rodar Y el día que usted me vomite Le voy a mandar a pegar Y me quito la correa Para poderlo cuerear Y con el rejo en la mano Lo voy pues a ir a marcar Gracias Hola Maestro que en el arpa toca Jálame el bordón cuereado Que voy a llamar Hipólito Coplero Contramarcao Que esta noche me acampañe Cantando contraputeado Y que cante como yo Los versos embraguetao Los versos embraguetao Y que canto como yo Usted sabe en la atarraya Ahorita donde cayó Lo que Hipólito Martín En el suelo se le volteó Porque yo soy un coplero Que a todos los padros tío Que a todos los padros tío Sepa que soy un coplero Yo no caigo en la atarraya Ni caigo en el caramero Don Hipólito Martínez Sabe que soy un coplero Ya voy montado en el lomo Y le estoy zumbando cuero Y le estoy zumbando cuero Le voy a buscar voy en el lomo Como usted no es un pecado Por eso no me lo como Pero de todas maneras Si usted se pone y lo asomo Porque esta noche compadre Le voy a rayar el lomo Le voy a rayar el lomo Porque esta noche compadre Es verdad que usted me muerde El perro que tanto ladre Si quiere salga pa' fuera Y me tire a su comadre Que esta noche lo remato Así me trate compadre Así me trate compadre Yo lo remato esta noche Esta noche mi compadre No voy a pelar este boche Aquí cargo la camisa Pa' que me pegue unos broches Y si se arriba una bola Le voy a zampar un boche Le voy a zampar un boche Si es que me arriba la bola Ojalá se vuelva a toro Para agarrarle la cola Y a la mitad de la manga Zamparle una carambola Le puede perder a la virgen También el ánima sola También el ánima sola La virgen que le pide Escúcheme pues yo día a día A ver si se decide Porque Hipólito Martín Esta noche lo despide Le voy a dar una paliza Con una mate jengibre Con más cada dividida Y me quiere dar una paliza De que me pegue esta noche Eso me cuajo de risa Los cojero como usted Los cojo y los vuelvo a triza Lo mío apaga la candela Ni que se me vuelva brisa Ni que se me vuelva brisa No le apago la candela Pero Hipólito Martín Esta noche lo desvela Le voy a decir una broma No traigala para estela Le voy a ganar a usted A tu papá y a tu abuela A su papá y a su abuela Le voy a ganar a usted Un momentito paisano No se puede pasar a usted De mentarme a mi mamá Y a mi papá y a Merced Cante como canto yo Que aprendí para saber Que aprendí para saber Canto como canto yo No se me vaya a ofender Tampoco se me enojó Sepa que estamos cantando Y Hipólito le ganó Soy el coplero del mundo Sepa que me respetó El que me respetó Soy el coplero del mundo Que el coplero Barreste usted Es un pobre vagabundo Cante como canto yo Con un cantido profundo Que los versos se me salen Y van todo por el mundo Estoy rodando el pueblo Y los versos se me salen Usted parece que fuera Familia de Miguel González El dueño de Casa Amarilla Ese cándale casuales Viviendo a puro a la gorra Porque plata no le sale Porque plata no le sale Está bebiendo a la gorra A plata esa vieja Y polo no crea Que soy la cotorra Usted sabe que yo Un día en el verso Lo achinchorra Yo me rajuño el pellejo Con espinas de cachorra Con espinas de cachorra Pues se rajuño el pellejo Esta noche pues yo Que yo por fuera Usted lo dejo Y me voy a decir Una baila Poco a poco lo manejo ¿Cómo piensa desganarme Aquí este pobre pendejo? Aquí este pobre pendejo ¿Cómo me piensa ganar? Un momentico Paisano Usted se volvió a pasar ¿Dónde está la educación Que recibiste en tu hogar? O si f***es a la escuela Pues por lo menos estudiar Claro que voy a la escuela Ya se lo voy a contar Yo soy un hombre tranquilo Por eso es que es estudiar Ahorita me estoy graduando Y lo voy a celebrar Pa' que le cante la fiesta Hermano lo voy a invitar Hermano me va a invitar Pa' que le cante a la fiesta Pero no voy a cantarle Una lacra como esta Que me está picando Y picando Cada rato me molesta ¿Y acaso no tiene verso Pero aquello un día le presta? ¡Qué gracia! Eso es Aquí está Pilar Campos El Negro Vélez Y José Tomás Aguilar El contrapunteo sigue De la pura adentro Vengo para hacer mi actuación Esta noche estoy dispuesto Siempre a echarle condición Al copero que está aquí Vaya mi salutación Vamos más bien a cantar Con decencia y corazón Vamos a cantarle Que no pongamosle corazón Como lo hace Aguilar Cantar a su devoción Siempre voy poquito a poco Por ser un huachamarón En el arpa los caperos Me piden la bendición Yo aquí no vine a pelear Porque no soy boxeador Solamente estoy cantando Con la mejor intención De divertir a la gente A todito este montón Y apenas estoy comenzando Falta lo bueno y mejor Tampoco vine a pelear Las cosas son como son Pero la gente sí sabe Que siempre tengo razón Yo canto paquita popa Según mi condición El que sabe no se apura No tengo equivocación En esa verdad pariente Yo sí le doy la razón No como los de hace rato Que tenían mala intención Aquí vienen a un encuentro Aquí hay participación Aquí no hay ni competencia Todo el mundo es un señor Al tigre se le echa el burro Y al gato fue ratón Asimismo los coperos Que tengan estimación No es que me la vaya bueno Tampoco soy un botón Pero cantando en el arpa Me sobra la versación Me recuerdo de mi llano Ahorita con la intención De un pisillo de chigüires Con un topo ocho pintón Y una mujer bien bonita Bailoteando con razón A un parejo enamorado Pero echándole pichón Un parejo enamorado Siempre repica el tacón Y a una mujer más bonita Le brindo mi corazón Como le brinda el verano La lluvia es su rumazón Y es por eso Que he cantado siempre De conversación Me acompaña Jesucristo Y también don San Simón Esta noche yo quisiera Pedirle en este rincón Que me consiga una dama Que me llene de emoción Para llevármela a vivir Para allá Para mi región Estaba llamando a Jesucristo Pidiendo la salvación Pero que va camarita Creo que no tenga razón Y al diablo se lo llevó Lo metió en un vaporón Porque de aquí en adelante Lo va a convertir en chicharrón Yo siempre para cuidarme Mantengo yo mi oración Y aquí cargo para que vea Para muestra este botón Yo nunca llevo con diablo Más bien tengo de pavor Porque el diablo Donde quiera Tiene ya su maldición Cuando a mí me sale el diablo Las cosas son como son Pero yo todos los días Siento rezo en oración Por eso que a mi muchacho A mi propio barrigón Que a mi mujer La cuida mi Dios Con todo un varón Todo el mundo de esta vida Viene con una intención De vivir, de disfrutar Y a veces de tomar ron Yo desde muy pequeñito Ya sentía esa palpitación Y por eso es que demuestro Cantando en el diapasón Háblame de la sabana Del burro y del cagajón Háblame como se llama El caballo quejandón Compadrita ya le diga Póngame usted condición Pregúntelo que usted sea Que yo soy un contestón El caballo que se alcanza Yo le digo con razón Yo le pongo un par de sueltas Y si es muy corto de ador Le eche un kilo en la chanela Y le echo un chaparrón Para que coja la pica Y salga bien corredor Yo a usted pues no le veo pinta De ser un amanzador Yo a usted lo que le veo pinta De cuatrero y de ladrón Perdónenme de que le diga Estimada operación Que se la pasa robando En millanuras en rabón Si es así como usted dice Te doy consideración ¿Acaso que hay que robar? También es una profesión Porque muchos los que roban Y encerrados en un rejón A mí todavía no he ido Preso ni quiera el criador Gracias No creo que te olvido ¡Listo! Maestro Alpita ¡Vueltela! ¡Suba! ¡Listo! Compañero Aníbal Mesa Aquí lo estaba esperando Para que cante conmigo Esta noche en el parrando Yo sé que usted es un copero Que vive festivaleando Y que en todas partes anda Al pie de un arpa cantando No son embuste Yo estoy aquí al pie de un arpa Maestro Alpita Usted que toca Síganme la borrodoneando Que yo me voy poco a poco Yo no estoy apurando No vaya a ser que de golpe Aquí me vaya cansando Yo me voy poquito a poco Yo no me estoy apurando Para que voy a apurarme Si estamos contrapunteando Como dice mi papá Si nadie me está esperando Y el que sabe no se apura Yo por eso estoy plantando José Tomás Aguilar ¿Qué es lo que le está pasando? Tan padrón de que era usted En arpa contrapunteando Suélteme un beso picante Que yo no estoy esperando Para que usted mire Este gallo esta noche Aquí mandando Yo sigo siendo el padrote Y el que sigue comandando ¿Qué le pasa a Aníbal Mesa? ¿Qué broma le está pasando? Él pensaba que Aguilar En arpa estaba quedando Ahora es que hay Tomás Parrato Y sigue contrapunteando Dice que es un padrote Que se la pasa peleando La gente de Guanarito Algo le estoy recordando No se le vaya a olvidarle esto Que le estoy hablando Prima el padrote Que veo por aquí Cacaraqueando La gente de Guanarito Sabe que le estoy ganando Como no le vas a ver Si lejos se está notando Porque Tomás Aguilar Pues lo está contrapunteando No hay palote que se acerque Todos se están alejando Él me dice que me gana Lo que no te sabes cuando Despiértese de ese sueño Que creo que está dormitando O señor José Tomás Dígame que está pasando Tan sequito que llegó Y ya lo tengo sudando Creo que pues no pasa nada Si no que le estoy ganando Usted se tira la bomba Y yo se la estoy bajando Usted que hace su copete Yo se lo estoy rebajando Y no es la primera vez Que yo le gano cantando Señora palgatorioro Síganmela zapateando Repique un beso Talón Y la gente lo está mirando Y bien le pido al complaro Que a mí me está acompañando Que me espante Masurito Que agua Se me está portando Es el parejo Aquí en la sala Del cierto Que está bailando Y yo sé que ese es tarotaro La gente lo está aclamando Cuando tarotaro baila La gente está bien pensando Y le tiran un aplauso Que porque se lo está ganando El complaro es guararito Que es lo que le está pasando Demuéstreme pues la cría Si se la pasa cantando Debería de darle pena Que yo lo esté machucando Y eso que no lo le digo Cuando usted me esté esperando Y qué pena me va a dar Si usted no me está ganando Debe darle sentimiento Las pelas que le estoy dando Que le pasa a Aníbal Mesa Que no me está respetando Repete pa' respetarlo Uno pa' lo le voy dando Dice aquí que me echa cuero Que es lo que le está pasando Si no me pegó mi mamá Que fue la que me fue criando Y me va a pegar usted Que es un maluco cantando Apriétese a que vea el arpa Porque se está atravesando Él me dice que me apreste Y que más yo me está apretando Lo que pasa es una cosa De que usted no está observando Que cuando águila le canta Queda un arpa cantando No hay coptero que le gane Porque siga improvisando A los organizadores Algo le estoy aclarando Que nos hagan lasañitas Cuando aquí estén terminando Porque ahora yo cantando Me dejarlo atravesando Y no me lo hagan de nuevo Porque si me voy rascando No Marita Aníbal Mesa Que broma le está pasando Desde que llegué a cantar Él me venía camorreando Él piensa que canta mucho Y que siga improvisando Tomás Aguilar poco a poco Yo creo que él está ganando Yo no ando buscando bro Yo pues yo no gano peleando Yo solo gano en un arpa Cuando estoy contrapunteando Y el día que yo sea brollero Yo se lo voy acordando Que cuando suelto la mano El nocao se lo voy dando Él dice que tiene fuerza Y fuerza yo le estoy dando Porque la música que hoy Ya sé que me está alimentando Desde que aprendí a cantar Yo nunca estoy macujeando Todo el tiempo voy pa'lante Porque yo estoy progresando Boja el oído a la cuerda Que se me está atravesando Que es lo que vas a tomar El oído está fallando A mí me da la impresión Que este hombre está difariando Y hasta lo miro más loco Que una vieja manejando ¿Quién le dijo esa mentira Que me estaba atravesando? Yo nunca voté la cuerda Yo aprendí fue contrapunteando Camarita Aníbal Mesa Que broma le está pasando A mí me da la impresión La mente le está fallando Para Juanolito Para todos ustedes ¡Nos fuimos! Te voy a empezar a cantar Con sobrada melodía Yo vengo de allá De espíritu capital de la alegría De donde es Rigoberto El de las uñas pulía Y a Dalí Soto Valera El rey de la poesía El rey de la poesía De Liz Soto Valera Yo que vengo en esta noche Con mi garganta coplera A defender como siempre A mi música llanera Y eso nadie me lo quita Eso lo hago donde quiera Eso lo hago donde quiera Eso nadie me lo quita Yo vine pa' Juanarito En este momento ahorita A llevarme una mujer Pero eso que sea bonita Para llevarla pasear Pa' la isla de Margarita Pa' la isla de Margarita La piensa le va a pasear Porque mejor no la llevas A visitar otro lugar Yo te invito pa' mi pueblo Pa' que conozca el Samán Y te traes una impresión De un hermoso morichal De un hermoso morichal Que yo tendré una impresión Yo vengo de Portuguesa Esta bonita región La tierra de Canillú Y la gente que aquí hay Y la gente que aquí hay Por eso es que yo le canto A Juanarito esta noche Le voy a dar por Dios santo Lo mejor de mi actuación Con sabor hasta el mastranto De las flores habaneras Que visten con ese manto Me dice con ese manto De las flores habaneras Le voy a seguir cantando Con mi garganta cerrera Le voy a hacer una pregunta Hableme de esta lanquera Porque el caballo relincha En tarde de coleadera En tarde de coleadera Porque el caballo relincha Debe ser que está cojú O es que le aprieta la cincha O hay una yegua Que ha visto que esta emoción Se infla Y si no nos relinchara Se lo digo aquí ahoritita Me lo dice aquí ahoritita Que si no va a relinchar Le voy a hacer otra pregunta Y usted me va a contestar Me dice que es un coplero Que en verdad sí sabe actuar Dígame como está pure Si es que vino a parrandear Si es que vino a parrandear Dígame como está pure Allá está floreado Y agua hasta el mismo matillure Yo estoy cantando sabroso Pero pa' que no me apure O que usted es la más apretado Estás arco de merecure Me dice de merecure Que es que yo estoy apretado Yo sé que soy un gordito Que canto contrapunteado Pero de todas maneras No es que sepa demasiado Pregunte pa' contestarle Que yo si estoy preparado Que yo si estoy preparado Pregunte pa' contestarle Yo quiero que usted me diga Si soy suya y sin reales Porque la mujer a veces Siempre con sus manantiales Se le entrega las pasiones Sin importarle y desearle Me dice que ni lesiales Se le entrega la pasión La mujer cuando es bonita Le palpita el corazón Y cuando le gustó un hombre Se entrega con emoción Porque así lo quiso Dios Aquel grande del panteón Aquel grande del panteón Así lo quiso mi Dios Por eso es que en esta noche Estamos cantando los dos Y esto ya estoy matando Porque me di incendio a vos Que se acabó aquí este turno Y hasta me pega una tos Si no sale usted y no sale usted Yo voy a salir adelante Ya que el carajo no quiere Alpa que me va sonando Para enredarme en las redes Del alpa y las treinta Acuerda y cantar como se puede Para que mis coplas Lleguen de Guanarito a coger Soy el propio llanero Y el sabanero si puede Yo también voy a cantar Para que callen mis redes Yo vengo de Mata Larga De la familia Pragede Un aplauso y mi amor Para todas las mujeres Yo vengo de Paraparo Con parles pa' que se enrede Y al pie de la camorupa Contrapunteando me tiene Yo para el día en Garabaco Que pertenece a coger Y hoy estoy en Guanarito Mostrando lo que tiene Yo sé que está en Guanarito Pero conmigo no puede Hay un dicho que le dice Mucha carne se le lleve O yo de Paraparito Delante de todos ustedes Yo lo voy a machucar Para ver si gente tiene El día que usted me machuque De Paraparito se muere Si acaba contrapunteando Y me dejan las mujeres Camarita el fuego día Canta y no se desespere Y aquí tiene que estar Padrote que le gana El mere mere Él me dice que es padrote Pero conmigo no puede Pollo de Paraparito Aquí esta noche se muere Yo pensaba que contaba La mujer no lo quiere Todito usted lo desprese Y conmigo se entretiene Eso es verdad Camarita Y algunas que no me quieren Porque tuve que dejar la boca Con cinco no se puede Hay que tener una sola Compay pa' que no se enrede Dígame si todas paran Y llegan a tener un nene Es verdad Si espere para usted Con todas no puede Tener cinco mujeres Hablar de cinco mujeres Es mejor que agarre cuatro Y si una no lo entretiene La otra me la deja a mí Pa' que vea que se entretiene Yo cuando estaba muchacho Tenía hasta diecinueve Pero un hombre parrandero Que bastante miche bebe El complero es melodía Demuéstreme lo que tiene Que el pollo es para parito Es como el ajichirere Yo le voy a demostrar Lo que esta noche se mueve El pollo es para parito Con el sabanero no mueve El diablo es de las mujeres Y que tiene diecinueve La única que tenía Será que te la quito delante a usted El hijo de Agustín Y esta noche aquí se gire Dice aquí que la que tenía Me la quito alante a ustedes Si usted me quita a la dama Compadre pa' que se gire Le clavo una puñala Y por el día usted se muere Traeme la puñala Compañero si es que puede El me da la puñala Es como el ajichirere Pero por más que le duro Puesto que no se muere Yo vuelvo a resucitar Con cariño si este tiempo Usted lo resucita Y resucita no puede El que resucita fue Cristo Un hombre que tuvo placeres El que resucitó lo enfermo Y que todo lo que enrede Y apriete si el pie del alba Pa' que cantando me llegue Y el comeste enredado Y improvisar nunca puede Él salió por esta rima Para colear lo entretiene Yo lo seguí por derecho Pa' que vea que el sexy tiene El pollo es para parito Esta noche se me lleve El pollo es para parito Le comprueba ante de ustedes Que yo estoy contracultiando Por esta letra de eres Y esta noche yo le canto A los hombres y mujeres Y el complejo a Alfredo Díaz Eche verso si es que puede El pollo es para parito Quiero que se desespere Oiganme pariente Vio delante de todos ustedes Les manda que se perfume Que usted no me va a aguantar El sabanero Si puede ¿Dónde están los zapados? Maestro que a las patacas A la dura los bordones Que aquí se paró un coplar A las sobradas condiciones Camarita Raúl Campos Si usted tiene versaciones Venga y canta aquí conmigo Y apriétese los calzones Y apriétese los calzones Para que cante conmigo Mi madre fue la sabana Y un parmar como testigo Pa' que el cuampero Ese beso contrapunteando Lo obligo Si a mí me brotan las coplas Por la tapa del ombligo Por la tapa del ombligo Está la venta en las coplas Cuando la brisa me corre El mismo viento me sopla Con bien las coplas A la juera Es que a mí ya se anota Tú estás demasiado de flaco Bien falta de un plato de sopa Si un guata no un cuarto de sopa Usted es demasiado flaco Lo que pasa es que yo soy De a los coperos bellacos Hacer aquello que ya de matarlo Taco a taco Porque yo soy más bellaco Como el brujo del tinaco Como el brujo del tinaco Usted dice que es bellaco Bellaco soy con las damas Que la queja yo yo ataco Porque me gusta dormir Con mujeres en el cuarto Porque llevan el ratón Y me despiertan el gato Y me despiertan el gato Porque llevan el ratón Por una mujer bonita Me entrego mi corazón Por una mujer la que no Me entrego de condición Y me la llevo a pasear De Venezuela al Japón De Venezuela al Japón Y se la llevo a pasear Yo si me consigo una Yo ya le voy a explicar La llevo para mi tierra Y toda su inmensidad Pa' que mire por la tarde Las garzas blancas volan Las blancas garzas volan Pa' que mire por la tarde Hacer aquello que dé un complejo En esta tarde Que preguntando pa'lante Que no sufra de alarde Que cantando no me brinque Los cinco rollos de alambre Los cinco rollos de alambre Que cantando no me brinque Yo me la voy a brincar Porque no caigo en agite Pero le voy a decir Que conmigo usted compite Lo tengo más enredado Que un gago comiendo chique Que un gago comiendo chique Me tiene jamás apretado Usted nunca me apreta Cantando contrapunteado Tú sabes que Raúl Campo Improvisa de batiado Pa' que me gane cantando Tendrá que bailar pegado Tendrá que bailar pegado Pa' que me gane cantando Joaquín no vine a bailar Yo estoy escondrapunteando Él dice que no le gano Pero me lo estoy ganando Una clase de coplero Es lo que yo le estoy dando Es lo que yo le estoy dando Una clase de coplero Muy difícil que me gane Este rolo es pantallero Usted sabe que yo soy Un criollo festivalero Si es que las coplas Me brotan por las alas del sombrero Por las alas del sombrero Y que las coplas le brotan Yo no sé que es lo que dice Pero a usted no se le nota En este contrapunteo Yo soy el que lo derrota Yo fui criado con pura carne Tito cu con caraota Se te chupa caraota El que come pura carne En donde estará esta tarde La vieja Petra Hernández El copero Alfredo Díaz Que cantando con alarde Estoy matando a Padilla Pa' que no sufren la carne Pa' que no sufren la carne Dice que mata a Padilla Como me piensa ganar Con esas coplas sencillas Mucha cuidado Raúl Campos Y le doy con la peinilla Si usted quiere Le regalo las coplas en cucharilla Las coplas en cucharilla Y si quiere le regalo Cantar con camberos amados Yo no nunca me la calo Usted sabe que yo soy De los camberos intercalos Soy más bellacho Que un toro amarrado A parte de mano ¡No! 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 Suelto mi grito y mi canto Yendo a la periquera Escuchando melodías Pero dándola certera Oyendo mi melodía Sobre la copla viajera Dejando que el alma mía Deje su copla señera Deje la copla señera Dejando que el alma mía Que vaya a empezar a cantar De media noche perdida Bienvenida sean toditos Aquí en esta tierra mía Estamos contrapunteando Con verso y con melodía Con verso y con melodía Estamos contrapunteando Pero yo quiero decirle Por lo que la estoy notando Afine la puntería Porque se me va quedando Y si se llega a quedar Soy yo quien lo estoy arriando Soy yo quien lo esté garreando Si es que usted se piensa real Hoy camarita amigo mío Yo le voy a aconsejar Le voy a decir una cosa Si usted me piensa ganar Porque usted no es el perico Que come entre mi maizal Que come entre mi maizal Dice que no soy perico Pero le quiero decir entre versos Y entre gritos Usted sabe que cantando El pollo de Guanarito Este pollo pataruco Pienso que le metí el pico Pienso que le metí el pico Este pollo pataruco Este choco que está aquí Yo pienso que es un maluco Y si usted se va pa' allá Entonces yo lo retruco Mientras que usted va pa' atrás Eduanto Y que me rebusco Es verdad que se rebusco Mientras que yo voy pa' atrás Escuchando melodías Pero no pierdo el compán Pero de todas maneras Dicen que yo soy el as De la copla sabanera Yo soy la universidad Usted es la universidad De la copla sabanera Usted piensa de que yo soy Pero cualquiera Le voy a decir una cosa No me voy de las primeras Pero si se sale preñado Yo me vuelvo una partera Se le vuelve una plantera Si es que usted sale preñado Piense lo que está diciendo Está muy equivocado Afine la puntería Mire que ya va atrasado Yo pienso que este coplero Ya se me quedó enredado Ya se me quedó enredado Yo pienso que este coplero Yo soy el Eduardo Mena Bien collito y sabanero Yo soy el Eduardo Mena Más collo que un tinajero No se me pierda en lo oscuro Como espanto sabanero Que lo espanto el sabanero No se me pierda en lo oscuro Yo soy parecido a usted Pero anda como el canguro Pero le voy a decir Que mi verso no es aburo Este coplero maluco Ya se le acabó el calburo Ya se le acabó el canguro Este coplero maluco De tanto de esas letras Pienso que tienes un truco Pero de todas maneras Cantando yo me rebusco Y usted es un hombre de mal Pues no piense que estoy tuco Yo no pienso que este tuco Si usted es un hombre de mal Pero de todas maneras Ya se metió en el vaisal Fíjense como lo tengo En medio del morital Yo pienso que este caballo No va a salir del barrial No va a salir del barrial Yo pienso que este caballo Es ese camarita Que yo sufro de desmayo Para cantar con usted Cada ratito yo ensayo Fíjense cuando chavalo No jugué ni papagallo No jugó ni papagallo Cuando usted estaba chavalo Pero de todas maneras Mira que el monte está ralo Sigue el camino que lleva Por el camino que vallo Aunque me corra muy duro De todas maneras lo agarro De todas maneras lo agarro Aunque le pega muy duro Le voy a decir una cosa No voto plomo en Zamuro Yo voy cantando Sobrado Usted va cantando a Juro Yo soy el Eduardo Meno El mismo coplero puro El mismo coplero puro Lo hice que Eduardo Mena Pero de todas maneras Se le acabó la colmena Y yo le quiero decir Que en esta vida está llena Como tranca la partida Yo le agarré a doble escena Esta noche estoy aquí Me tiene en el parrandado Voy a cantar con Luis Pérez Junco pero invitado Óigame prima Y la luce pues que ya ha llegado Bienvenido a esta parranda Aquí está bien Ha llegado Óigalo bien Yo he llegado de varina Yo he llegado de varina Porque aquí ando parrandeando Óigalo bien Yo soy el propio Raúl Parra Yo soy el propio Raúl Parra El matutino de Arciano Escúcheme Raúl Parra La letra me la ha dotado Canteme decentemente Porque estoy acostumbrado De cantar con los copleros Y en esto estoy sobrado Un coplero como yo Donde está que esté parado Óigalo bien Si es verdad Y no son embustes Si es verdad Y no son embustes Lo que me están comentando Óigalo bien Soy un pollo de botón Soy un pollo de botón Con un gallito anolado Es un pollo de botón Aquel lo está demostrando Y se encontró un gallo viejo El que lo está macheteando Cuando lo agarre Martínez Que lo vaya requitando Le voy a traer Con guarar Pa' que se vaya jorcando Porque de suerte las partes Y allí va a quedar chorreando No me jurungue compadre Que me estoy acelucando Y de verso pa' que vea Porque me voy a comprobado En todas partes Que voy a mí me han respetado Eso es lo que quiero yo Que se vaya arborotando Que aquí se me ponga bravo Para yo estarlo matando A mí me gusta el complejo Pues que vaya molestando Así es como canto Bueno, ¿por qué me voy a empujando? Oiganlo bien Yo no soy una canoa Yo no soy una canoa Pa' que me vaya empujando Si de verso pa' que vea Porque soy el bequechado En todas partes Que voy llego A los toros coleados Usted me es una canoa Pero lo voy paponeando De aquí para este compadre Ya lo voy aderezando Esta noche le aseguro Y le voy asegurando Que lo juro por Dios santo Que no me gana cantando Oiganlo bien Lo que usted le dice amigo Lo que usted le dice amigo Ya se viene equivocando Yo me respalo en lo seco Y me paro en lo mojado Yo soy criado en la sabana Con topo y un saco echado O puede ser donde sea Que yo no le he preguntado También yo soy holladero Que hace bontos caballos Lo que le voy a decir Con un lazo hoy aseado Esta noche le compara Yo creo que ya está sobado Oiganlo bien Si es verdad mi compañero Si es verdad mi compañero Lo que me está recudiendo Cámara mío Vamos a cantar pa'lante Vamos a cantar pa'lante Porque estoy enamorado Escúcheme compadrito También estoy esparrandado Tantas mujeres bonitas Que me pasan por el lado Una vestida de azul Otra vestida de rosado Y me voy a dar un beso Porque ando enamorado Oiganlo bien Yo voy a decir Que no me vaya a decir Que no porque no estaba escuchando Cariña linda La que carga con la roja Pero dígame amorcito Dame un beso de tus labios Lo que le voy a decir Con el primero castegallo Está Hipólito Martínez La tierra de Juan Hilario Yo represento a Millado Porque soy un vergatario Amazo caballo Bueno y monto Buenos caballo ¡Aquí va a decir! 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 Que el agarre John Dilla Es el que viene de afuera La popularidad siempre se le da Al que viene de afuera Entonces yo le agradezco Que usted que salga adelante cámara Pues que tiene miedo Entonces salga pues Se va a enredar con 22 arriba Maestro que en el arpa toca Toca en el duro el marote Debe volumen paisano Pa' que se escuche este lote Que está cantando Yo un día iba sobrado del lote Aunque vengan muchos toros Yo sigo siendo el padrote Yo sigo siendo el padrote Aunque vengan muchos toros Yo cargo una munición Pa' darle un tiro a este loro Así como canto yo Pues muy capoca Lo imploro Sigue cantando sabroso Que yo soy el que no lloro Que yo soy el que no lloro Sigue cantando sabroso Si yo lo estaba esperando Como toro a fuerte coso Estaba que me movía Igual que el caballo alioso Para zancarle una caída Por el terreno fagoso Por el terreno fagoso Que va a me zancar una caída Y entonces para que sepa Conmigo nunca cabalga Usted tiene que entender Que tiene malas miradas Paso a paso en mi caballo Le voy a estrecharle enjarma Le voy a estrecharle enjarma Paso a paso en mi caballo Camaracucho y colina Cada vez que me los hallo Al pie de las 30 Acuerda de que lo tallo Lo tallo Y aunque venga de gritón Con los versos de mayo Con los versos de mayo Aunque venga de gritón Usted tiene que entender Que está en la tierra el silbón Yo soy aquello coplero Que no sufro vacilón Porque soy un parrandero Activo y guachamaro Activo y guachamaro Yo sé que usted es parrandero Pero los tiempos pasados Los años ya se le fueron Aquí tienen a yo día Un excelente coplero Remotando a este viejito Aunque no trajo sombrero Aunque no trajo sombrero Y que no tengo el viejito Yo no necesito sombrero Para seguir pegando gritos Me siento muy orgulloso Hacer el cierre monarito De regañar los copleros Y matarlos en 25 Matarlos en 25 Me trajeron este coplero Yo pensaba que cantaba La sombra del puertero Lo buscaba en 25 Pero el tipo está vencero Porque saben que yo un día No le está dando tetero No le está dando tetero Porque saben que yo un día Lo agarré con este puera Porque sé que tengo cría Usted tiene que entenderme Lo llevo en travesía Yo le canto a la sabana Y a la bella lejanía A la bella lejanía Si le canto a la sabana También yo le canto a Chano A las 3 de la mañana Voy a la caballera Y se agarro la chocontana El sillón El caballo abuelo Y me le tiendo la ruana Y le entiende la ruana Y que si ya el caballo bueno Yo me la voy poco a poco No es porque tengo sueño Fue que ahorita Y que en elante Me eché dos palos de pampero Y como estoy emparrandao Estoy regañando coplero Estoy regañando coplero Como estoy emparrandao Pero me estoy dando cuenta Que de lo que voy somao Esta noche voy a ver Si salen mangos morao Demostrándole que somos Del llano de Juan Parao Del llano de Juan Parao Demostrando lo que somos Yo no soy de aquel salio Que sale corriendo y se asomo Pero tienen que entender Que ha cortado a mis chincharros Yo soy el que me zambullo Y más al antico le abollo Más al antico le abollo Yo soy el que me zambullo Yo soy comer gallo Bueno que con las escuelas puyo Y el que al carran Viene el arpa De que lo trullo Lo trullo Y esta noche Viene el arpa De que lo trullo Lo trullo De que lo trullo Lo trullo Esta noche Empieza el arpa Le voy a dar una paliza A esta pobre huacharaca Yo como cargo dos perros Yo voy a matar esta lapa Este se va regañao Esta noche Pa su casa Esta noche Pa que se apartichas Se vayan engañao Yo trabajaba compadre Tenía bastante ganado Esta noche Van a ver un toro viejo Encerrado Le estoy tocando los cachos Pa verlos estoconao Pa verles estoconao Le estoy tocando los cachos Que le parece a la gente Que le regañe al muchacho Yo lo llevo poco a poco Que se vaya paso a paso Porque atrás de mi caballo No le voy a pelar un lazo No le voy a pelar un lazo Paso a paso a mi caballo Esta noche El viejo cucho Está sufriendo de desmayo Le voy a decir Cantando de que lo tallo Lo tallo Y le llevo una ventaja De guanarito al cotallo De guanarito al tocayo Que me llevo una ventaja Usted tiene que entender Que conmigo usted se baja Le voy a dar una pica Con cuchillo y mi navaja Y después que yo lo pique Se lo come la sabana Se lo come la sabana Y después que yo lo pique Un momentito paisano Espere que yo lo explique Guárdeme mucho tributo Mire que soy un cacique Le voy a poner la resta Para que pues multiplique Para que se multiplique Que me va a poner la resta ¿Con qué me vas a poner Si tú no cargas cabresto? Tú cantando en el álper Eres un niño de pecho Y yo viejo cantador Que me debo tu respeto Que usted se debe respeto Es un viejo cantador Los viejitos como usted Yo los trato con amor Hasta despresto al cañero Para aceptarme sudor Si quiere vaya a mi casa Para que maneje un tractor Para que maneje un tractor Que yo vaya pa' tu casa Que voy a manejar ya Si tú no tienes lata Si andas rivegando en la calle Pasando trabajo y trampa Diciéndole a todo el mundo De que tienes mucha plata Entonces nos vamos El son de Cunavicero Ocho colinas Y el pollo del palito Así de espadilla Tú no viste galpia alegre Ay galpia alegre Tú me hiciste el llamado Pa' que ente aquí con cucho Anda con cucho El pie del arpa parado Porque se que en guanarito Porque se que en guanarito Aquí están emparrandado La dama y los caballeros La dama y los caballeros Que la fiesta han disfrutado Yo también canto sabroso Cuando ando emparrandado Que le pase este micrófono Que no los hayo escuchado Te he cantado con una bichero Bastante los he cantado Con los caballeros A donde quiera que yo he estado Yo no sé lo que me pasa Entonces pariente mío No sé si es que estoy equivocado Damele duro al bordón Que todavía no he escuchado El golpe del arpa Rese a donde me ha hallado Parao Ay se lo escucha colinas Escucha colinas El tiempo no te había mirado Y hoy que te vuelvo Y contra me siento regocijado De contrapuntear contigo Al pie del arpa parado Un coplero de los viejos Un coplero de los viejos Que bastante me ha enseñado Con la astucia y la maldicia Que bastante yo he logrado Muchos triunfos en la vida Cantando contrapunteado Yo si soy de los copleros De la época que Juan Parado Donde canto melodía Como estoy acostumbrado A veces lo hago borracho Pero entre palo y rascado Cuando estoy amaneció Canto más improvisado Oiga palito Nos vamos poco a poco Si nos vamos poco a poco Por el trillo del ganado Escuchando el tarotaro Y el cantar del carrao No vaya a ser que esta noche Se salga un equivocado Yo siempre ando poco a poco Oiga pollo del palito Oiga pollo del palito Tiempo no lo había escuchado De aquellos versos sabrosos De cantar contrapunteado Yo lo llevo poco a poco Porque todavía no lo he tallado Si lo llegara hasta allá Lo dejaría regañado Quiero que cante sabroso Y me deje escabijado Como a dibujar el verso Con el cantar del ganado Estrachame como quiera Estrachame como quiera Que no le pongo cuidado A mi si me apoyan duro Le brinco los alambraos Y me voy poquito a poco Y me hago el agazapado Esperando que me salga Pa' yo agarrar los trencaos Usted sabe que padilla Al pie del arpa ha parado Zumba verso y zumba copla Cantando contrapunteado Y no es la primera vez Que le doy unos tallaos Yo creo que se hacen embuste De los que no había escuchado La gente está quietico La mayoría está sentado Unos están tomando cerveza Porque se hayan parado Que lo diga Bartonado Que bastante le he cantado A veces con mi cuatro Donde yo me hayo tomado Emparrandado y sabroso Por donde siempre he pasado Yo soy como el Cristo Juan, familia del Carrao Que canto en la mañanita Cuando yo le he chubasqueado Si usted canta mañanita Ya no le pongo cuidado Yo le canto a toda hora Al pie del arpa parado Lo importante es yo Cantar comercio recién sacado Pa' que la gente disfrute De mi canto improvisado Tocallito Pedro Alcidec Tu bienes ensombrerao Hace rato te miré Que en la sala habías bailado Y de que cantes aquí Y me siento regocijado De yo pa' randear contigo Y amanezcamos rascado Este pollo del palito Que dice que ha famado Y que carga mucho verso Como él está acostumbrado Que gana los festivales Y ha dejado enjamugao La mayoría de los copleros Que con él han encantado Pero entonces que me enjamuga Eso lo quiero esperado Yo quiero que tire verso Que eso yo no lo he escuchado Para que la gente sienta El coplero bien famado El coplero del palito No me dejará mal parado Si yo gano festivales Si yo gano festivales Será porque lo he logrado No vaya a pensar usted Que me los gano enroscado Y yo le he ganado a los buenos Cantando contrapunteado En Colombia por lo menos Que tres veces yo he ganado Y en Venezuela también Cantando contrapunteado Entonces quiere decirle Que yo soy un chorreado Pero en el arpa Cantando a muchos viejos He machucao Pues yo te escucho La fama que la gente Te ha regao De que canta Bastante sabroso Y improvisado Pero no veo Echando verso Con el sabor apretado Como lo hacen Los copleros Cuando están embarrandados Que lo diga Raúl Campos Que baila zapateado Cuando saca una pareja Y se siente enamorado Lo mismo escucho a Colina A veces cuando está tomado Óigame César España Que aquí no le había cantado Bien queridísimos amigos Buenas noches Reciban como siempre El saludo cordial De esta gente maravillosa Tau Chispo Y producciones genuinas Presentan Encuentro de contrapunteos 2005 En el centro turístico El enrejador Bienvenidas y bienvenidos Vengan todas y todas Las buenas noches Y vamos con el tema De presentación De cada uno De los copleros Uno por uno Véngase Quien será el primero Espera la periquera Espera la periquera El primero Para no llamar por nombre Y apellido Voluntariamente En homenaje Apadrinado Este primer encuentro De copleros Por Abraham Zapata Y Abel Villalba Quien será el primero Que sube al escenario Quien será Quien será Aquí viene uno Bueno este es John Díaz John Díaz Abre la tanda Del verso de presentación Aquí tienen A John Díaz Un gran contrapunteador Me vine de Mata Larga Para ponerle sabor Y me traje de estandarte La bandera del folclor Para que se llene Esta noche Todito el enrejador Aníbal Mesa Yo soy el Aníbal Mesa Que el coplero criollito Le doy gracias a la gente Que hoy están reuniditos Le voy a pedir un favor Que quiero escuchar un grito Porque la fiesta Está buena En el pueblo de Guanarito Ramón Castillo El pollo de Paraparito Yo soy el Ramón Castillo Propio para Pariteño Nativo de la sabana Montua, caballo y ordeño Y el que no conozca El llano Vaya que yo si lo enseño Vine a Parrandia Esta noche Con todos los juanariteños Víctor Jucho Colina Volvió mi canto Viajero Por este llano infinito Defendiendo mi folclor Con todos sus requisitos Voy a saludar al público Y a los copleros toditos Que reciban un saludo Del pueblo de Guanarito El negro Beli Del Saman de Apure Yo que vengo del Saman De mi terruño apureño Estoy aquí orgulloso De sentirme como el dueño De la canta relancina Que llevo desde pequeño Y de verdad es un orgullo Que todo aquí parrandiemos Raúl Campo El coplero genuino Buenas noches Doy señora maestro Jale los marotes Que aquí llego Raúl Campo Hombre de verso y gañote Yo vengo de Garabato Más allá de Cañaote Hasta recinto llanero Contra punteo de padrotes Hipólito Martínez El coplero del mundo Yo soy criado en Guanarito Entre sábana y palmera Pero nací en Arimendi Tierra de varias facheras Pluma de la diotarifa De la pluma certera Que escribió a linda Marina suena En toda Venezuela Así de espadilla El pollo del palito Buenas noches Te encantaban las damas y caballeros Voy a saltar este grito Bien parado en el cuardero Yo soy el pollo del palito Hombre de verso certero Y esta noche estoy dispuesto De machucar los copleros Eduardo Mena Muestra órbita Usted que toca Jale la cuerda cerera Buenas noches Para todos Aquí llegó Eduardo Mena Voy a buscar Una jeva Que esté mala Que está buena Lo importante Es que me haga Desayuno Amuerzo y cena Ramón Villarreal Señores muy buenas noches Entre la prima y bordón Yo les quisiera pedir Con todo mi corazón Solo les voy a decir De que mi nombre es Ramón Un aplauso que retumbe Para la tierra el silbón José Tomás Aguilar Muy buenas noches Señores Saludos Les quiero dar Reciban este saludo De este conquer ejemplar Yo vengo de la sabana Yo nací en un motorral Vengo de flor amarilla Yo soy Tomás Aguilar Alfredo Díaz El sabanero El sabanero Buenas noches Juanarito Yo te quiero con el alma Yo soy el Alfredo Díaz Hombre de coplas amargas Y vine pa' Juanarito A machucar el que salga Pa' que respeten La cacha De un hombre De mata larga Lo espere Lo espere Lo espere Lo espere De la miel De Lara Yo soy malo Entre los malos Y soy bueno Entre los malos Porque el día que me dispongo Así le canto Y le sueno Pero yo soy malo Y soy bueno Entre los huertos Pero a mí es que me complace Porque el golpe Está lleno ¡Oh! ¡Está bonito! ¡O el último! ¡Coplero! ¡Gracias! Gracias por ver el video.